Y en tiempo de precarnaval, ¿cómo nos vamos a revivir ediciones anteriores de carnavales? Zapucay 2012, material que presentamos en dos segmentos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roxana? Mirá, este año me tocó representar a lo que sería un duende, que vendría a ser Terence, que en la última película de Campanita es el acompañante de Campanita. Una especie de Peter Pan, algo de eso es. Este año vamos a tratar de cumplir ese papel. Y en tu caso, Zapucay, ¿año número cuánto? En mi caso, año número 17, dentro de la comparsa. Ininterrumpido, gracias a Dios. Y bueno, con el honor nuevamente de poder llevar el estandarte de la comparsa por segundo año consecutivo. Y bueno, con todas las ganas, como todos los años. Año a año, con más ganas. ¿Toda una vida, todo un sentimiento? Es todo un sentimiento para mí, Zapucay, el carnaval, varias veces fueron las que dije, bueno, campeón sea el último año, pero cuando llega la época, los tambores pueden más. Y con mucha suerte. No, gracias a ustedes, un beso y un abrazo y hasta la próxima. Y la verdad, quiero ser sincera, estamos bastante nerviosos, pero estoy apoyada por gente que me quiere y que quiero, así que bastante tranquila y también por la comparsa, que todas las chicas que pasaron, cuando me preguntaron cómo está, le digo nerviosa, dice no, fuerza, dale, rojo. Así que vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible hasta que lo que no me salga va a salir de ahí adentro. Además está tu hermano, está tu papá, así que todo el apoyo. Estamos todos juntos y no solo tenemos gente acá, sino gente de otro lado que está con nosotros. ¿Cuál es tu personaje? Yo soy campanista Tinkerbell para las niñas nuevas, el traje me lo hizo Henry Cardoso, así que estamos contentas, viene un traje espectacular. Nunca tuve un traje tan lindo por la mano de Henry Cardoso, que es un genio con corrientes. ¿Este es tu año número cuánto en Zapucay? Número 9, en realidad el carnaval es el número 10, una vez entré, por primera vez, cuando Tinker tenía 5 años, entré en los payasos ricos. Después siempre en Zapucín y de Zapucín a Zapucay. Un gran éxito esta noche. Muchas gracias igualmente. Bueno Agostina, contanos cómo es tu personaje dentro de este cuento de Disney. Bueno, yo voy en Cenicienta, yo soy la costurera Cenicienta, la ratoncita. ¿Qué te parece, cómo está tu comparsa este año? Me parece bien su amor. ¿Quiénes más integran tu grupo? Yo soy la solista de unos neitos especiales, unos neitos down. Bien, ¿qué es lo que más te gusta de la comparsa este año? Este año... Además del tema. Trabajaron muchísimo. Sí. Y muchos días de ensayo. Sí, los ensayos son los más divertidos. Comenzando a andar, comenzando a andar. Hola, yo soy Constanza Rey y represento a Alicia en el País de las Maravillas. Contanos cómo es tu cuento. Mi cuento trata sobre una nena de 8 años que se queda dormida y viaja a un país que ella siempre lo soñó. Y se encuentra con el señor Conejo, el sombrerero, la reina Corazones, con la que se enfrenta. Y eso es todo tu grupo que te acompaña, además, seguramente. Exactamente. Con todo ese mundo loco voy a escuchar. Bueno, que disfrutes de este cuento. Muchísimas gracias.